vamos a ver el paso a paso para hacer una espiga puñada lo primero que haremos será marcar, yo tomaré un centímetro dentro del borde luego de eso traspasaremos las medidas del largo y realizaremos una perforación cerca al borde alrededor de 5 milímetros después del borde estas perforaciones permitirán que los laterales se expandan y no me fracturen la parte completa de la espiga o los laterales de la espiga pasamos a la sierra a hacer estos cortes ¡Suscríbete! 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 la espiga. En el caso de la caja donde va a ir introducida la espiga, lo ideal es que esta caja esté ligeramente expandida. ¿Qué quiere decir ligeramente expandida? Que haya luz entre los dos laterales de la espiga. De esta forma la espiga se expanderá mejor y generará la contracción que necesitamos para que no se salga con facilidad. Esta está ligeramente expandida, tiene alrededor de unos 3 milímetros a cada lado, esto con la intención de que la espiga no se expanda tanto, porque aquí tenemos un cuello, tenemos una parte que sería muy frágil. Si la expandimos demasiado podemos reventar esta parte de acá y va a salir toda esta parte. Entonces es importante, dependiendo de lo que yo necesite, la expando de igual forma. Esto no va a ser demasiada fuerza, así que necesito que expanda para que genere buena contracción, buena fuerza y listo. De tal forma sacaremos las cuñas, estas son cuñas pequeñas y las introduciremos. Preferiblemente que los que están a 90 grados, las introduzcamos hacia adentro para que vaya generando la expansión hacia afuera y la cuña o la espiga tenga un lugar paralelo donde correr. Ella va a ir entrando y me va a ir generando 90 grados con respecto a la más gruesa y va a ir expandiendo las de los laterales. A la espiga que va a llevar la cuña es una espiga pasante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar del arco por la caja. Van a ver que el orificio es completamente del arco del arco. Como esta tiene esta condición, lo primero que vamos a hacer es pegar todo el ensambio, todo lo que necesitamos pegar y luego de que ya esté pegado o prensado, introduciremos las unes para que genere la expansión de la espiga y que genere mayor fuerza en el ensamble o en la unión. ¿Por qué yo elijo hacer este tipo de espiga cuñada en este tipo de ensamble? Es por lo siguiente, aquí pasará una chambrana de lado a lado y tendrá muy poco espacio la chambrana o la espiga para generar un fuerza. Fácilmente se va a despegar. Con la cuña lo que me genera es que va a ser una presión en la garganta de la caja y va a ser una presión en la garganta de la espiga, generando mayor fuerza y mayor capacidad de fuerza. Entonces, luego que el pegante fragüe o seque total lombe, va a ser muy difícil extraer o va a ser muy difícil que se despegue con pastilla en la espiga a la caja. Es por este motivo que yo iba a hacer este tipo de ensamble. En la parte de abajo van a ver que la espiga es mucho más larga, va a tener mejor espacio, va a tener mejor agarre del pegante y es por esto que no lo hago en la parte de abajo. Siempre es bueno elegir qué tipo de ensamble necesitamos y evaluar muy bien la resistencia y la fuerza que va a ocupar este tipo de ensamble. Continuemos para ver el proceso de esta espiga a cuña. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que la parte que va a 90 grados va hacia la parte interna de la espiga, la parte más gruesa, para que ayude a generar la expansión en los laterales. Aplicamos colbón y la introducimos. Se dan cuenta que ya no quedan luces a los lados. laterales, sino que toda quedó supremamente bien expandida. La fuerza que va a hacer es increíble. No la voy a seguir expandiendo porque se puede ranurar aquí. Puede salir por acá la expansión. Me corta porque esta es una testa muy cortica. preferiblemente siempre hay que irlas introduciendo al mismo tiempo para que las dos queden niveladas. pero lo que les decía, en la parte de arriba, como el cuello es tan pequeño y queda muy poquito al hilo de la madera, aquí se puede estallar con facilidad. Entonces, preferiblemente expandimos más la de abajo. vamos dándole a esta o golpeándola hasta que sintamos que ya el sonido está sólido o está firme, para decir que la madera estaba compacta. ahora sí, podemos entonces pasar a cortarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó esta maravilla. Miren ustedes. Ahí está sin lijar, pero era para mostrarles parte del ensamble. Espero que realmente se animen a desarrollar este tipo de ensambles muy lindos. ¡Suscríbete al canal!